Ella es Mariluz Pérez, una bebé de cinco meses de nacida que según sus padres presentó quebrantos de salud luego de ser sometida a una cirugía del COPEI, de donde son oriundos sus progenitores, la remitieron hasta aquí, hasta la clínica Laura Daniela de Valledupar. Ellos denuncian una presunta negligencia médica, ya que en las últimas horas le manifestaron que no pueden ver ni acercarse a la menor porque según ellos resultó positiva para COVID. Tengo una niña aquí en Laura Daniela, la tengo en mal estado, está grave, necesito una remisión de urgencia. Yo la traje aquí en Laura Daniela porque se me hinchaba. Entonces la niña tiene aquí ya hoy siete días. Yo el primer día que la traje hablé con el médico pediatra y le dije que me la remitiera para Bucaramanga porque ya le hicieron su cirugía en Bucaramanga. Él me dice que no hay necesidad de remisión porque lo de ella lo podían manejar aquí. Y a la niña cada día que pasa más en estos siete días, en vez de bajarle la hinchación, se hincha más y se hincha más y no me la han podido dejar ver. Ayer vine a verla, no me la dejaron verla. Me tocó verla por videollamada porque no la pude ver, porque tiene COVID. Yo la hice ver de un hermano mío, él fue, entró al avión, habló con el médico y el médico le dijo a Antier que le hicieron la prueba del COVID y había salido negativa. Y ya ayer me dicen a mí que salió positiva para el COVID. Entonces eso no tiene ni pie ni cabeza porque cómo van a jugar con la salud de una criatura nada más de cinco meses. No tiene justificación eso. Ahora hace cinco días ya de estar aquí la bebé en cuidado en la UCI. Yo le pregunté al médico cómo estaba la bebé, qué tenía y todo. El doctor me explicó todo lo que la bebé más o menos tenía, pero en eso me dijo, en eso, de las cosas que me dijo, me dijo que le habían hecho la prueba de COVID. Ya salió negativa. Al siguiente día vine a visitar a la bebé y me salen con el cuento que le hicieron la prueba de COVID y salió positiva. No sé cómo puede cambiar eso de la noche a la mañana, de un día para otro. Y lo otro es que la bebé ya lleva a internar aquí más de, ya el día de hoy son siete días, pero para ese día eran cinco días. Cinco días en el cual la bebé se contagió, entonces tuvo que haber sido aquí en la clínica. ¿Cómo que uno va a llevar la hija o nuestros hijos a la clínica a que los curen y van a resultar con COVID? No me explico eso. Si uno trae los hijos es para que los curen o los sanen o miren qué tienen. Pero a contagiarse, entonces la clínica aquí es un foco de contagio. Entonces uno no puede traer los hijos aquí a la clínica o van a empeorar. No entiendo cómo la clínica, qué clase, cómo le digo yo, cómo pueden atender a nuestros hijos, de qué manera están atendiendo a nuestros hijos para que ellos se contagien. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, apenas. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender. Y te puedes ganar cien barras si quieres ganar con el dinosaurio, ese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ven para allá, tira toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi novia. Por eso no me quería hackear. ¡Anda! ¡Ahí te viste! ¡Arro!